¿Un espectáculo beneficio? Sí, por suerte en noviembre, dos exalumnos se han convocado y bueno, están trayendo a pulmón, digamos, porque son chicos que vinieron hace muchísimos años al colegio. Son los chicos de Maisa, eran hijos de una portera, ellos siempre vinieron al colegio, acá al centro educativo donde funcionaba la calle Rivadavia. Y bueno, uno de ellos es muy amante de Lito Nevia y lo vio en Mar de Plata, trató de hablar con los representantes y tuvo la idea de traerlo. Y bueno, estamos tratando de ayudarlo para que ese sueño se le pueda hacer realidad y a su vez nos ayuda a nosotros. ¿Cómo sería el espectáculo donde se llevaría a cabo? El espectáculo va a ser el 22 de noviembre en el Teatro Esparaniol a las 22 horas. Las entradas están a la venta acá, en este establecimiento que estamos funcionando ahora, de la calle 25 de mayo de 1944. Y bueno, esperamos a la gente que como siempre es muy solidaria con nosotros, que tenga la posibilidad de disfrutar un lindo espectáculo y a su vez ayudarnos a nosotros. ¿Cómo están las obras que saben de poder volver al establecimiento? ¿Cuándo? Mira, por ahora están las obras allá en el otro edificio en el que fue incendiado. Están lavando las paredes y demás. Y acá, por suerte, se arreglaron los baños, que había un problema de baños que estaban tapados, un problema de cañerías que gracias a Dios fue solucionado por la municipalidad. Así que, bueno, hoy, por ejemplo, estamos trasladando los ventiladores de allá para acá. Estamos viendo y arreglando los ventiladores que estaban rotos, para, bueno, acondicionarlos un poco para el verano. Así que yo te diría que hoy por hoy estamos funcionando bien.